Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, a todos los que nos acompañan, medios de comunicación y quienes nos siguen a través de redes sociales, con el permiso de la mesa directiva, aprovecho esta intervención en tribuna para decir que por parte de la fracción parlamentaria del Partido Verde estamos totalmente de acuerdo con el punto que acaba de subir mi compañera Eugenia y pues por considerarlo precisamente como algo de suma importancia y en solidaridad a todo esto que está sucediendo, como bien dijo Eugenia, también no solo el caso que es conocido, sino miles de casos que suceden a diario. Pedimos o queremos las dos diputadas que pertenecemos a esa bancada, la diputada Tiara Schleske y su servidora, que nos incluyan en el exhorto, pedir de manera respetuosa ser incluidas para que así podamos mostrar como legislatura esa unidad de género de la que precisamente hablaba mi compañera. Es cuanto. Muchas gracias.